En Pomuch, la muerte se acaricia, se apapacha y se contempla. Entre el ajetreo terrenal, los habitantes de este pueblo encuentran momentos de paz cuando, como cada año, acuden en estas fechas al panteón a limpiar los huesos de sus muertos. Desde muy temprano, Don Domingo, acompañado de su esposa Concepción y una de sus tías, se dirige al panteón de esta comunidad localizada a 40 minutos de la ciudad de Campeche, donde descansan los restos de sus suegros, dos de sus cuñados y el abuelo de su esposa. En este sentido, José Zul, quien se encuentra limpiando los restos de la abuela de su esposa, destacó que esta práctica de la comunidad se ha transmitido generación tras generación con el objetivo de que se mantenga viva. Pues cada año nosotros venimos, cada año venimos aquí a, pues, según la leyenda de los abuelos, los papás, nosotros seguimos esa tradición, esa... sí, nosotros. Una vez pasada, yo limpiando unos restos de mi suegra, la mamá de ella, mi esposa. Me dice, y no, no le da este sentimiento ni dolor. Pues al momento, pues, claro, como que no. Pero al momento que está el cuerpo así en el ataúd, pues sí. Contrario al sentimiento de miedo que muchas personas experimentan ante la muerte, en Pomuch, los lugareños la observan y la tocan con amor y respeto. Con información e imágenes de Ashley Espinosa, enviada, Notimex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!